Música Muy buenas a todos juntos Master Daeminio al aparato Vamos a A matar por aquí Llevo, bueno pues Cosa como de unos 20 minutos Más o menos, no llevo Una barbaridad Pero si que llevo suficiente tiempo Para que veáis que aquí hay todo patitas O sea, ser mismo me pegarán una hostia Todas estas arañas al mismo tiempo Me mataban como 5 veces Pero no es el caso Uy, le tengo quitado el sonido Y a morir Y ya está Y esto es así Vale, por cierto, voy a cerrar esta puerta Para que no sigan viniendo más Y vamos a recoger esta experiencia Ya sabéis que la experiencia va a proporcionar O sea que, bueno, pues Ya sabéis como es esto No se cuenta el nivel de subir Pero tiene buena pinta A ver, la trampita Las trampas de arañas No son de las que más experiencia dan, ¿vale? O sea Cualquier otro tipo de trampa Seguro que da más experiencia Pero Oye, dado que no he encontrado ninguna otra cosa Pues me viene muy raquete bien Joder, estoy por hacer Aquí Otro Otro hopper Justo ahí Voy a poner el sonido Porque lo tengo sin sonido Ya os digo Eh, música y sonido Volumen 30% Hecho Y hecho Y borrajo Vale, no obstante Y aparte Me pongo los cascos Lo oigo más incluso Vale, tendría que hacer aquí otro Otro hopper Por esto que os digo Porque como saltan por aquí las cosas Incluso a lo mejor uno aquí Para que conecte y tal Bueno Ya para más adelante Son cosas que ahora mismo No me interesan Bueno, estoy quemando por aquí los ladrillos Tal y como os dije A ver si puedo juntar eso Lo puedo juntar Vale Y Vale, la carne de zombi esa Tírala Puedo hacer Intercambio con los aldeanos De De Carne de zombi Vale, pero de momento No me interesa No Demasiado Vale Y bueno, pues ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillito Muy sencillito Vamos a ver Tengo aquí netherrack Como Como para parar 11 barcos Vale O sea Esto lo voy a juntar aquí Esto lo voy a dejar de quemar aquí Porque me voy a ir para la casa Entonces Vamos a subir Esta O anocheciendo O amaneciendo No estoy muy seguro No estoy muy seguro Pero como tengo aquí una cama En el caso de que sea anocheciendo Que es el caso Pues me voy a meter aquí En mi cama Y Si te he visto No me acuerdo Ah no Está amaneciendo tío Está saliendo por allí Es verdad Vale Pues nada Que se queme aquí hasta el tato Y punto Esto Bueno pues habrá que quitarlo En algún momento Porque os ha quedado ahí Super feo Vamos a ir a la casa No Cabrón Venga Que te vienes conmigo Y seguimos nuestra batalla épica En el nether El problema es este Que ahora mismo va Super lento Y me puede dar estopa El esqueleto Sin que Sin que pueda matarlo Ahora si Espérate Que te voy a mandar de regreso Vale Ya está Perfecto Bien Bueno y todo esto de aquí Ya sabéis Lo quiero cambiar Esto si que lo haré fuera de cámara Porque es un Es un coñazo Simplemente Ir cambiando todo Para que Para que bueno Pues este todo Con piedra y tal Y quede un poquito más bonito Básicamente No tiene No tiene mucha más historia Y bueno Tal y como os dije Pues mi intención Es mirar Un gas No Dios Y es por esto Que hay que poner piedra Porque ya veis que El netherrack este Se rompe con una facilidad Pasmosa A ver Vamos a cerrar por aquí Incluso A ver Ahí Por aquí puedo salir ¿No? Si Bien Perfecto Y nada Y a esta altura Vamos a poner Esto Esto es básicamente Protección No es otra cosa Es evitar que Que en un momento dado Me puedan Me puedan reventar De una forma Poco Amistosa Vamos a poner ahí eso Ahí Eso es Y ahora Para acá He puesto esto Mira Lo he puesto Demasiado abajo Esto hay que quitarlo Voy a ponerlo desde el otro lado Aunque este por ahí Yo se gasta Ay Ya está Me está viniendo Uy Un estornudo Leches Ay Joder Es que Con esto Cambio de tiempo De verdad que Que es para plantearse El rollo ¿Sabes? Porque es para caer malo Un e Me dio Te quieres estar quieto ¿Veis? Pero ahora esto no lo rompe No tienes poder Pero si puede Si puede romper El resto de cosas Que lo sepáis Mirad que agujeros Hace el cabrón Bueno Me voy Vamos para la casa Y bueno Pues eso básicamente Se puede batear Con la espada ¿Vale? O sea Se supone Que se pueden devolver Esos disparan Pero bueno Por aquí no cabe El gasto Así que No hay problema Bueno Vamos al lío Y a las cosas Que tengo que hacer Lo primero Hemos dicho Que voy a poner por aquí El netherrack este A hacerse Y voy a poner también Este hierrete Necesito más Necesito más hornos Así que vamos a fabricarnos Otro par al menos De hornetes Uno Y dos Dos hornetes Que los vamos a poner Uno aquí Y otro aquí Vale Perfecto Esto lo ponemos por aquí El mechero ya no me hace falta Lo podré dejar Ahora enseguida Y aquí Y aquí Vale Perfecto Entonces aquí Quiero poner más netherrack Y aquí vamos a poner Más netherrack Vamos a ponerle Un poco de combustible Lo tengo aquí arriba Vamos a ponerle Una stack a cada uno Y ya está Suficiente Y bueno Pues mi idea Vamos a A ir organizándonos En esta serie ¿Vale? Porque hasta ahora Pues como sabéis He ido haciendo las cosas Un poco Un poco rápido Un poco sobre la marcha Pero ahora sí que tengo Objetivos Y tengo cosas Que cumplir ¿Vale? Y que objetivos Y cosas tengo Para cumplir Muy sencillo Podría haber puesto aquí Los bricks Pero bueno No pasa nada Objetivos Muy sencillo Lo primero de todo Que necesitamos Es aumentar Nuestro equipamiento ¿Vale? Para eso voy a necesitar Diamantes Y vamos a necesitar Hacer muchos encantamientos ¿Vale? Entonces tengo por aquí arriba Que de hecho Voy a dejar ya aquí El pico este Aunque lo tengo hecho mierda Pero bueno Lo voy a dejar aquí Tengo por aquí arriba Algunos que me dieron Que me dieron golpeo 3 Que esto se lo quiero poner A una espada de diamante Poder 3 3 cuartos de lo mismo Protección contra el fuego 2 Y agudeza 3 Que me lo quiero poner A una pechera Y protección 3 Que se lo pondré A unas botas ¿Vale? Entonces Básicamente ¿Cuál es la idea? Pues es Ir encantando libros E ir consiguiendo equipamiento Y ese equipamiento ¿Cómo lo consigo? Muy sencillo Pues tengo que ir a picar Y tengo que ir a picar mucho Entonces Como tenemos las slime balls Y todas las cosillas Yo he bajado a poner Lapislazo A por lapislazo Y libros Que lo tengo Aquí Esto Y aquí Lo otro ¿Verdad que sí? Sí Vale Y estoy por llevarme Vamos a hacer libros también Vale Entonces ¿Qué es lo que pasa con los libretes? Que para los libretes necesito pieles Entonces ¿Qué es lo que pasa al necesitar pieles? Que necesito matar vacas ¿Y qué sería lo mejor Ya que tengo que matar vacas? Pues tener un 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 sitiejo Preparado Una granja Para matar a todos esos queridos animales ¿Vale? Entonces Tengo ahora mismo Para subir hasta nivel 25 ¿Vale? Esto es lo máximo que me permite Que sería Atracción 2 Agudeza 1 Y rompibilidad Casi que no me interesa ninguno No lo voy a hacer Lo guardo por aquí Voy a dejar el lápiz azul Aquí arriba Porque realmente Es el sitio Donde debe estar No he cogido la caña ¿Dónde he pensado que había cogido la caña de azúcar? Bueno No pasa nada Esto se queda Tarde que por aquí Así que eso Por otro lado ¿Por qué? Objetivos Vamos a ver Dentro de los objetivos que tengo Tenemos que ir al Nether A encontrar una fortaleza ¿Vale? Tenemos que ir al End Y para eso necesito encontrar una Dungeon Y luego después por otro lado Me gustaría encontrar Algún otro Spawner En condiciones ¿Vale? Que bueno Pues ya tengo el de las arañas Pero como veis Tampoco me dan una barbaridad de experiencia Son 20 minutos esperando Y he conseguido casi 12 niveles Que vamos a ver que no están nada mal Pero estoy seguro de que Hay trampas mejores Que las de las arañas Así que Vamos Vamos a empezar con el tema De lo de la mina Ya sabéis Tenemos que bajar hasta el nivel 11 Y básicamente lo que os decía Como tengo las Slime Balls Estoy por hacerme como una especie de ascensor Desde aquí O algo así ¿Vale? O sea Tengo que hacer un par de piquetes Que Porque voy a necesitar picos para aburrir Evidentemente ahí abajo Mira tengo este otro pico de diamante Que este lo tengo prácticamente a estreno El otro Me lo cargué en el Nether No puedo decir otra cosa Entonces Por partes Lo primero Necesito picos Me voy a llevar Por lo menos Un par de picos más Por lo menos Uno Y dos Perfecto De la armadura No hace falta que toque nada Porque la tengo bastante bien Llevo 7 paletes Y Debería coger un poquito de carbón Why not Vale Vamos a ver Esto aquí Vamos a llevarnos Un poquito de carbón Simplemente por Por hacer antorcha ¿Vale? Cuando estemos ahí abajo De hierro No es que vaya sobrado O sea que si veo hierro Me tengo que parar a picarlo Aunque Me tiréis piedras ¿Vale? Pero Tengo que Tengo que conseguir más Ahí mira Aquí tengo Tengo pieles Las pieles estas las voy a meter Junto con los libros Por tenerlo todo junto Ya sabéis Y esto No sería necesario Que estuviera aquí Bueno Esto por aquí Esto por aquí Esto en realidad Lo debería de tener Arriba Pero bueno No pasa nada Ya Ya reorganizaré Ese tipo de cosas Fuera de cámara ¿Vale? Porque tampoco quiero Hacer capítulos ahí A destroyer Sin hacer nada ¿Vale? Los ojos de araña Los podemos dejar aquí Con esto tendremos que hacer pociones Pero para eso necesito Encontrar la play rod Y para eso necesito Encontrar una dungeon Y para encontrar una dungeon Tengo que ir un poquito O sea una dungeon Tengo que encontrar una mazmorra En 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 Cállate Se me ha apelotrado En el nether Las slime balls No las tengo aquí Las tengo en Las tengo en la En la trampa ¿Vale? En la parte de arriba Así que ya iremos a por ellas Un momento por aquí Vamos a ver si conseguimos bajar Vamos a hacer esto De a dos O de a tres Da igual Pero el caso es que No bajemos todo de una Porque luego Después vienen las sorpresas Y a esto Le pondremos escaleras O sea que No hay problema Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Antorcha ¿Me he desviado? Ah no Oigo agua Uno Dos Tres Que será el agua del pantano Uno Dos Tres Y mi idea de bajar Hasta el nivel 11 Que estamos en el 49 Pues no va a tener esto caída Tap 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 Y nada Pues si Construyendo nuestra Nuestra mina artificial Porque me hace falta Una mina como Vamos Como como Porque necesito diamantes Vale ya están por aquí Todos los zombies Ya los estoy oyendo Vamos a poner esto por aquí La verdad que si me pusieran La mano izquierda Las antorchas Yo creo que hasta Incluso sería más cómodo Pero bueno Se me ocurrió mirar Por gusto Un poquito La zona Y tal Y la verdad que Yo que se Es una zona Super super sosa ¿Esto es un agujero? ¿O que es esto? A ver Ah no tío Se veía Se veía ahí como super oscura La piedra esa No se por qué No se cuanto hemos bajado Pero os puedo decir Que me falta Mucho Uy Uy Una caverna Que raro ¿no? Que tenga yo cavernas Debajo de casa A ver Buah Nada Nada De nada Además Uy Un creeper Vale A lo mejor si hay algo Ya está ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? Ay mira Hierrete Yo se he hecho Que me iba a hacer falta hierro O sea que Bueno un poquito de carbón ¿Por qué no? No sé Donde estoy A ver Oye mira Pues está graciosa la Hola ¿Y esto tío? Vale Antorchas Vamos a investigar un poco ¿Por qué no? Estoy Debajo de mi casa Vale Por aquí lava Y hay bastante hierrete Vale Por aquí no hay nada más Y ahora por este lado A ver Vamos a hacer primero Esta parte de aquí arriba Y ahora hacemos la otra No Un combate a distancia Con un arquero Puede ser una De las peores decisiones Que tome Vale Y si ya es contra dos Peor decisión todavía Se lo ha llevado La corriente ¿Verdad? Ja Hasta nunca Vale Y por ahí arriba También podemos continuar A ver Vamos a poner por aquí Ah no Aquí no me hace falta Poner nada realmente Venga Vamos a por él Aquí hay un poquito De pupita Y la verdad que No voy Equipado ni de lejos No voy a equipar Ni de lejos ¡Ay! ¡Otro! Ya está Vale Y ahí está el otro Que está como si Como si nada ¿No? Vale Voy a comer un poco Porque voy Voy Tocadete Vale Este pico se va a romper En Cero coma A ver Esto Aquí Oye Pues es más grande Lo que parecía Esto ¿Eh? Vale Esto llega Para allá Y en cuanto Hay un sitio Estos así Que es un poquito Más grande De lo normal Me pierdo Macho Soy incapaz De orientarme Es minecraft Incapaz Todo me parece igual Y en realidad No tienen una puta mierda Que ver un sitio Con otro ¿Sabes? Pero Oye Que me pierdo Que soy así A ver Esto de aquí Vamos a ver por aquí A ver que tenemos Vale Un creeper Ya está Un creeper menos Soy sigiloso No me apiesto ni llegar Socio Hombre Reston Ahora Pues esa reston La debería de coger Lo que pasa que está Un tanto peligrosillo El sitio Donde Donde ha crecido Bueno Bueno Pero que pasa Como hay Tantos arqueros aquí Espérate Que se van a pelear Entre ellos A ver si me gusta Ahí Que hacéis estopa Espérate Porque como no estoy viendo Con la nadara mía Al final Ya está ¡Hala! Me habéis solucionado La mitad del trabajo Gracias Y esto por aquí Vale Pues esto es todo Parece Oye pero Un buen sitiejo Para estar aquí Debajo de casa Para no perder la costumbre No era la zona De la rabín Pero ¡Ay! Le pismas Muérete Bicho Bicho Asco ¿Hay más? No Se ha quemado ¿No? La otra aparecía Bueno Sin pico Tengo otra espada O sea que No os desesperéis El carbón Paso de cogerlo Tengo Tengo bastante carbón Hierro Si que me hace falta Pero Pero el carbón Tengo Tengo bastante O sea que No me preocupa Y todos están bajando A A por diamantes Pero oye Que Que a nadie le ha marcado una aventura ¿No? Y aquí había una aventura Curiosita Paso el carbón Y mi camino ¿Estaba por aquí? Creo que sí ¿No? Ah no Esto es Otra zona Que me he dejado sin investigar Creo Olvo zombis A ver ¿Dónde está Mi agujero? Este es el otro Pues mi agujero De bienvenida Debería estar Por aquí Creo ¿No? ¿No estaba por aquí? A ver Uy Mira Hierrete Gracias Un poquito De hierrete Anda Mira Se han juntado aquí Dos menas Genial Vale Oigo un zombi Pero Ay Ya está Vale Y ahora ¿Por dónde? ¿Pero tú ¿Qué haces aquí? Ya está Listo Vale Me hacen falta cuatro toques Para Para acabar con ellos Ah vale Que es que por aquí hay Hay más camino Mira El zombi Hola Hombre Y otro Buenas tardes Se me va a romper Le falta un toque A la espada esta Un toque de nada Podéis creer que no sé Por dónde he entrado Tío A ver En mi línea ¿Sabes? Tengo que ir mirando para arriba Por si acaso Viera el agujero Pero es que creo que me he colado Por un Un mini agujerillo De nada A ver Yo creo que todo esto Desde aquí Debería de dar A la A la ravine Casi seguro Que esto que estamos viendo Por aquí Pertenece a la ravine A ver Antorchas Vale 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 No creo No, aquí hay mucha subida No creo que eso sea la ravine Voy a comer Tío Que se me olvida Me leo aquí a matar Y se me olvida Que tengo que comer A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Listo Ahí Oye Errete Va Paso Tengo ganas Ahora de ponerme a subir hasta ahí Ay Quiero Encontrar Mi salida ¿Era por aquí? Vamos a ver No, la verdad No No pinta Y esto aquí Tío Esto no lo he investigado Estoy viendo ahí un creeper Así que Esta sin investigar Esto Lo abrimos Joder Pues mi intención Es bajar Hasta el level 11 Estoy en el 14 Tampoco estoy tan mal aquí Ahora que lo pienso Oye Que me das Vale Ese es el que he mandado antes para allá Vale, vale, vale Ya te conozco Pues espérate Vamos al fuego Ala A puños A puños Uf Por menos mal Por menos mal Una que se quema Venga Que vas a ir al fuego tú también Venga Quémate 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 Ahí Muere Ya está Vale, ya hay por aquí bastante redstone Y estoy en el level 11 O sea Vale No era como lo tenía pensado Pero Pero ya se me va bien Y digo que no es como lo tenía pensado Porque evidentemente lo que quiero es bajar hasta aquí En una tirada Pero bueno Ya luego después me entreteneré en investigarlo Vamos a Vamos a por lo menos Ir mirando por aquí a ver que tenemos Esto con looting tío Sería la leche Pero bueno Necesitamos Necesitamos encontrarlo primero de todo A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vale Level 11 O sea que Realmente no tengo ya ni que bajar Ni nada de nada Ya simplemente ir tirando por aquí E ir E ir haciendo alguna tirada Vamos a picar un poco por aquí A ver si viéramos A ver si viéramos así Que hubiera crecido por ahí afuera Pero no No parece Bueno Pues voy a Voy a hacerme por aquí Una línea recta Y hasta donde llegue Y a probar suerte Antorchas en el lado izquierdo Para no perderme Y listo Y bienvenidos A la parte de Busco diamantes Y es que me hace falta Realmente porque Me tengo que hacer la La armadura de Uy esmeraldas Que susto eh Va No lo voy a recoger A ver si Pudiera hacerme Con un pico Que tuviera looting Ah Susto Lo bueno es que Si aquí hay lava Cabe la posibilidad De que Haya diamantes A ver Cierra eso Y Cierra eso Ya está Vamos un poquillo En aquella dirección A ver O sigo recto Bueno Me voy a seguir recto Ya que llevo una Una vía Y mi intención Es eso Hacer hasta aquí abajo Un agujero Para Para poder tirarme Desde la casa Y poder venir a buscar Todas las veces Que lo necesite Que esto yo creo que Es ultra necesario Y debería estar Haciéndola De tres de alto Uh Veía aquí Demasiada iluminación Me había asustado un poco Vale Debería estar Haciéndola así De tres Esto es Lo más eficiente Ha habido y por haber Porque de esta forma Controlas el catorce El trece O sea El trece El doce Y el once Que se supone Que son los niveles En los que Hay más probabilidades De encontrar Diamantes ¿Qué es esto? Piedra normal ¿No? Ahí sí Y bueno Pues Voy a meteros aquí Un cortecito Porque Voy a intentar Encontrar la salida Por lo menos Para organizarme La galería esta Porque la tengo Ahora mismo así Como un poco Un poco a lo loco Tierra por aquí No sé Generación de mundos No sé Si tuviera suerte Y encontrar por aquí algo Pero No tiene pinta Bueno Os meto por aquí Un cortecito Y ahora vengo Un cortecito 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 Un cortecito